Arracha el león. ¿Qué pasa? Estoy en el cielo. Estoy en el cielo, estoy blanco y con una chica guapísima. Arracha el león, señor. Arracha el león. Bienvenido al restaurante Abocados. ¿Tiene algún tipo de alergia o de intolerancia que debamos saber antes de sentarle en la mesa? Pues sí, a las tizas cuadradas, a la piel del melocotón, a hacer masas con los delandales negros. No se preocupe, porque hoy no va a tocar nada de eso. Y mucho menos alimentario, porque tenemos un menú hipoalergénico. Así que igual se ha apullido si cambia usted de cadena o alguna cosa de esas, pero poco más. Pero no puede ocurrir. ¿Qué tiene preparado? Pues tengo preparada una lasaña de verduras y lo que tendríamos que explicar es que es hipoalergénico. Porque yo, o sea, no sé si estoy flipando, pero la vida está en los jabones, ¿no? Claro. Todo, 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 todo. Igual soy hipoalergénico, porque no doy alergia a nadie. Bueno, eres hipotenso. Hipertenso. Sí, no lo sé, pero hablaremos mucho de alergias y de alergénicos, de alérgenos más bien. Luego no os preocupéis. Y con el postre también vamos a seguir con la tónica de las alergias alimentarias. Y nos vamos a ir a hacer un brownie de maíz, muy interesante. Tenemos viajes preparados. Eso es. Yo lo que quiero explicar es que lo que nosotros vamos a intentar es no utilizar ninguno de los elementos que los restaurantes tenemos obligados a señalar en nuestras cartas. Si hasta aquí estás muy perdido o perdida, no te preocupes, siéntate, ponte cómodo, porque ahora mismo te vamos a explicar, te hemos dado una masterclass de práctica y de teoría de las alergias. Por eso voy de blanco, ¿eh, Gaby? ¿Por qué? Porque así no hago daño a nadie. Bueno, bueno, te tengo que contar. Te tengo que contar una cosa. Me voy a quitar este disfraz de camarera o no sé qué era. Pero me vas a contar una cosa o cuento la receta. Cuento la receta luego, pero que no se me olvide. Vale. Nosotros los restauradores tenemos obligación a marcar en nuestras cartas o tener unas cartas separadas donde están los 14 alérgenos oficiales. De declaración obligatoria. Vale. Entonces, nosotros lo que hemos elaborado es unas recetas, tanto la lasaña de verduras como el brownie de maíz, que no contienen ninguna traza de todo esto. Exacto. Eso es, que luego veremos cuáles son y tal. Vale, entonces nosotros lo que vamos a hacer es una lasaña que no lleve huevo, que no lleve harina y luego un brownie de maíz. No lleva mariscos, no lleva sucitos. Eso es. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a saltar unas verduras básicas con un poquito de ajo y cebolla. Y a esas verduras, ¿cómo le vamos a añadir la bechamel? Pues la bechamel se la vamos a añadir por medio de maicena, caldo y levadura, ¿no? Soja, ¿cómo le llamas todo esto? Esto es levadura nutricional. Eso es. Eso es lo que va a sustituir al queso, ¿no? No, nosotros lo vamos a mezclar en la bechamel, porque luego tenemos queso sin lactosa. Le va a dar ese sabor como a cheto. Sí, tiene un toque como... a mí me recuerda un poco al parmesano. A dorito. Sí, bueno, sí, sí. Lo de orégano, el tomate también, sin gluten, miramos la lata bien. O sea, lo que voy yo, voy a empezar. Ah, y la pasta. ¿Qué es esto? Es una pasta hecha de conjac, conjac, se escribe. Seguro que lo habéis visto. El conjac, bueno, viene de una planta, de la raíz de una planta que es muy típica del sudeste asiático y de la que se extrae, bueno, se hace, se transforma en harina. Y con esa harina de conjac se hacen diferentes productos. Puedes encontrarlo en formato arroz, en formato, que es muy típico, en tallarín, que también se le llama shirataki. O hoy vamos a utilizar, ya que vas a hacer una lasaña, en formato plancha de pasta. Vale, pues... Pues, ¿por qué es interesante a nivel nutricional y por qué mucha gente ha ganado...? Bueno, de hecho, ahora está súper de moda. Porque solo tiene 10 calorías por cada 100 gramos de producto. O sea, es un... Le puedes dar el uso que le puedes dar a una pasta, pero no tiene carbohidratos y tiene súper poquitas calorías. Está hecho básicamente de fibra, con lo cual, bueno, pues tiene lo bueno y lo malo de comer mucha fibra. Lo bueno, que te sacia, que te ayuda a ir al baño, ¿no? Que te da beteca sin aportar calorías. Lo malo es que si te pasas tomando ponjack... Te tapona. Te tapona o te limpia la tubería, aquello que... En fin. Porque también se comercializa el glucomanano, que es eso, se comercializa en pastillas. Mira, en el embarazo se suele recomendar, porque es de origen natural, entre comillas, y se suele recomendar como suplemento de fibra. Vale. Bueno. Y esa es la historia. Y el sabor, porque igual la gente se lo está preguntando, la textura es como de chipirón, un poco alto. Sí, sí. Como esa tersura. Y de sabor y de masticar, a mí me resulta un tanto... No es tierno. No se lo pueden imaginar como la pasta. Sabor cero. Sabor cero de la patata. No importa. ¿Por qué? Pero no sirve de... ¿Por qué? Porque el sabor ya se lo ponemos. El mismo uso tecnológico. ¿Con qué le ponemos el sabor? Se lo estamos dando con un aceite navarro, kilómetro cero, de una calidad... Bueno, pues eso, la calidad que hay en las olivas navarras. Aceite, urzante, oliva, virgen extra, ¿vale? Cupash especial de las mejores aceitunas de todo Navarra. Sabor, color y olor. Si eres la mejor aceituna de todo Navarra, creo que puedes decir con seguridad que eres la mejor aceituna del mundo mundial. Con esto que queremos que decir, que si tienes un montón de alergias, no te desanimes porque puedes comer rico, ¿no? Claro. Pues eso, pues eso es lo que vamos a hacer. Yo creo, mira, una cosa importante antes de empezar a entrar en materia, que creo que siempre hay una confusión y es algo muy sencillo y muy básico, es diferenciar entre una alergia y una intolerancia. Porque yo veo que en la calle las utilizamos de manera indistinta y no es lo mismo. La principal diferencia, y permitidme que sea burra con esto, pero así se os queda claro, es que con la intolerancia no hay riesgo de muerte. O sea, tú puedes ser intolerante a la lactosa y no te vas a morir por comer lactosa, te va a dar mucha sintomatología, te vas a poner pochito, lo que sea. Pero con la alergia sí. O sea, una alergia puede desembocar en un shock anafiláctico y puede ser un peligro de muerte. Con lo cual, cuando hablamos de que se ha hecho mucho esfuerzo, sobre todo de las autoridades de seguridad alimentaria a nivel europeo, por ejemplo, la EFSA, que es la que manda entre todas, se ha hecho un esfuerzo porque es algo muy serio y las personas que son alérgicas no pueden tolerar ni siquiera trazas de ese alimento por contaminación cruzada. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en una cocina como la de la Estelena, si están utilizando algo que puede ser un potencial alérgeno, tienen que tener esa seguridad a la hora de cocinar, esa higiene en el procesado para que no se contamine una cosa con la otra. Es decir, alguna vez ya hemos explicado que nuestros hornos vienen con manguera, que tenemos diferentes freidoras. Que tenéis tablas de colores diferentes, todo eso es muy importante. Eso es. ¿Por qué están así? Porque normalmente, normalmente, ya te digo, esto es un mundo, pero normalmente podemos decir que las intolerancias se desencadenan por carbohidratos, ¿vale? No lo toleras bien y luego eso da unos síntomas que pueden ser parecidos a los de una alergia o no. Y en la alergia, normalmente suele ser más alergia a proteínas. Cuando ocurre una alergia es porque, de manera simple para que lo entendamos todos, es que nuestro cuerpo reacciona como para atacar a ese alérgeno, ¿vale? Que es el que provoca la alergia, la reacción alérgica. Entonces, ahí está mediado, tienes a los soldaditos de tu sistema inmunitario trabajando para aniquilar a eso, como si fuera un virus, como si fuera, pues algo malo. Vale. ¿Sí? Entonces, en la intolerancia no está mediado por el sistema inmunitario y en la alergia sí. Y luego, pues eso tiene otras características. Ahora, ¿por qué nos hacemos alérgicos a algo? Pues aquí están las mil y una teorías, como con el programa del otro día. Bueno, que de hecho, de pequeño, cuando nacen los niños, se les da los productos sin mezclar para saber cuál es. Es decir, hay que darle las cosas poco a poco a los bebés para saber si es alérgico a algo. Bueno, y también una cosa importante que voy a aprovechar y vamos a contestarlo también, es que seguro que habéis escuchado que hay ciertas alergias que se pueden dar en la infancia, en los primeros años de vida, que luego remiten, que luego parece que no... Sí, desaparecen o no son tan... Vamos a escuchar la pregunta que nos hace quizás con dedo, no estoy sobre esto. Caixo, bicote, una pregunta relacionada con alergias. Nuestra chiqui de 7 años, Enara, tiene alergia al huevo y nos han dicho que igual se le pasa al crecer. El tema es que pensábamos que las alergias eran para siempre. ¿Pueden desaparecer? Y otra pregunta, ¿pueden surgir de repente de mayor que te dé alergia a algo que antes no te daba? Musus, soy Zaskun de Donosti. Pues yo eso lo he vivido. Sí. Porque el hijo de la mejor amiga de Inoa, íbamos de vacaciones y no podía comer huevo. Y ahora come. Ya. Y fíjate que su haitara pastelero, todo con huevo y tal y cual, pues el pobre no podía comer nada. Es muy típico también de la proteína de la leche de vaca. Sí. Sí, bueno, al final, tú no es que te hagas alérgico, o sea, o no te hagas alérgico. Hay una predisposición, hay una exposición a ese alérgeno y llega un momento en el que tu cuerpo empieza a tener síntomas, o sea, que reacciona. Entonces, ¿puede desaparecer? Yo no sé si técnicamente, esto le tendríamos que preguntar a un alergólogo propiamente dicho, yo soy nutricionista, pero sí que es verdad que hay cosas que se catalogan como alergias en el periodo infantil que luego de adultos pueden comerlas, que pueden volver a tomar huevo, pueden volver a tomar leche. No sé, yo creo que en cualquier caso, cuando tenemos niños pequeños en casa, en este caso dice Ascún, es que tengan en cuenta lo que tú dices, que hay que estar al loro, porque si el niño va a ser alérgico a algo, lo que hablamos, ¿no? Que es tú cuando le presentes un nuevo alimento, sobre todo alimentos que son, pues que son alguno de los 14 que luego vamos a repasar con Iñaki, que se lo hagas poco a poco, que estés vigilando, que lo hagas de día, nunca de noche, nunca en la cena, porque claro, si le pasa cualquier cosa a la noche, fíjate que disgusto. Y sobre todo, confiar y contactar sin miedo con los alergólogos infantiles, porque al final es que es lo que hay que hacer, son los que más saben de esto. Bueno, vamos a tener una situación. Estamos salteando lo que sería la pulpa de nuestra lasaña. Ajo, cebolla, zanahoria, shitaques y el brócoli va y luego, pero necesito lo que va a hacer la bechamel, ¿qué es lo que vas a hacer? La levadura, el caldo y la maicera. ¿Cómo vas a hacer una bechamel sin huevo? ¿La bechamel? Sí. No es maonesa. Maonesa, perdón, me estaba liando, vas a hacer una bechamel, sí, pero... Sí, pero es para mezclar la... ¿No le estás echando nada de grasa? Que no va a hacer maonesa, esto va a hacer una leche. Ah, vale. Va a hacer una leche para poder hacer la bechamel. Pero que va a engordar por el calor porque lleva maicena. Ah, pero sí. No sé si me explico. Sí, 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 pero que tú en una bechamel normalmente le echas algo que tenga grasa. ¿No? Sí, pues ya tiene eso. Ya, ya. ¿Ves? ¿Sí? Vamos a ir. Nosotros aquí vamos a hacer una leche. ¿Vale? Que esta leche, como lleva maicena, diluimos la maicena aquí y lo que conseguimos es que con el calor no se engorde. ¿Vale? ¿Y qué tiene esta leche? ¿Qué tiene sabor ya? Porque tiene la soja. La soja. Eso es. La soja no, la levadura nutricional. O sea, es la levadura nutricional. Por aquí. Por aquí. Que no os penséis que la levadura nutricional es la levadura de repostería, ¿eh? Es una levadura inactiva. O sea, que no va, no va, no se va a echar purrunes, como dices tú. O sea, no hace ningún tipo de fermentación. Yo me acuerdo que de pequeño me echaban levadura de cerveza en las ensaladas. Es un multivitamíndico natural. Sí, sí, sí. Y huevas de bacalao o como unas... No, te darían omega-3, pero eso era asqueroso, ¿eh? Aceite de helado de bacalao te darían. Yo he sido cuerpos de élite, tío. Pero te daban en cucharada o te daban en... Era un ampollón. Y no sabía horrible. Yo me la tragaba. No me la tragaba. Yo en el embarazo estoy tomando ahora más. Lo que pasa es que fuimos a un médico naturista. O sea, yo, ahí. ¿Y por qué? ¿Motivó? Pues porque... ¿Te tenías algo para curarte que no podía la tradicional? Sí, la tripa y el apetito. Ah, más para hacer régimen. Eso es, sí. Ah, vale, vale, vale. Eso es. Bueno. Y ahí andábamos. Bueno, las dos cosas que te recomendó son muy saludables. Sí, me acuerdo al lado del microondas que estaban ahí los botes. Duraron muchos años. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, estoy tomando en el embarazo también omega-3. También como en capsulitas así. Claro, para tomarte la cantidad que te tienes que tomar, para tragarme eso, Ander. O sea, no sé cómo serían las tuyas. O sea, te digo, que estuvieron muchos años ahí al lado del micro. Y luego encima depende cómo te repite. Y parece que te has tomado ahí una sardinada en orio que... O sea, que de repente te las tomas a las 11 de la mañana y estás ahí todo el día riki, riki, riki. Fui carne de herboristería. Ahí. Bueno, pues mira, gracias a él. El otro día me dieron unas pastillas de amapola para que estuviera tranquilo y tal. Y me fui a andar en bici. Y lo que dices tú, se me subían para arriba los aeructos que salían a flores. ¿Qué dices? Sí, que sí. Bueno, es más. Pero si vienes a la tele. Ander, por favor. Joder, que vi el anuncio de la tele. Si quieres estar más tranquilo con que tomes una de estas y tal... O sea, no te dieron, las compraste. Ahí no iba a la farmacia. Le digo, pregunta esto. Es que, ¿veis cómo cuentan las cosas? Que lo sacaron en la tele. No me acuerdo el nombre. Total. Ya, pero él empezó a contar la historia de... Me dieron unas pastillas en la arboristería. Tú nunca haces nada. Que no es arboristería. A ti todo te toca, te dan... Arboristería fue hace 20 años. Tienes... Mira, pide un deseo. Pide un deseo, ¿eh? Tienes que soplar. Ya está. Pide, sopla. Ya está. Pues se te va a cumplir. Pues vas a tener un buen parto. Uy, ¿has pedido eso? Pero antes ya no se me va a cumplir. ¿Eh? Sí, pero así no te pasa nada aquí. Copón. ¿Sabes? Saltea. Venga. Vale. Pues eso, que me cogí unas pastillas que había en la tele que anunciaban y luego... Y vas a ir a decir... Y a amapolas había. Adiós. Bueno, fíjate. Un poquito más para que se me haga. Perfecto. Si quieres, mientras vas salteando la verdura... Sí, pero fíjate lo que voy a hacer, ¿eh? Ah, perdón. ¿Ya vi? Perdón. Un segundito. Este tomate en crudo que viene de lata, leemos que no tenga gluten. ¿Vale? Estiramos un poquito. Porque lo que dices tú que es insípido. Es muy insípido, sí. Orégano. ¿No? Ahí. Y ahora empezamos con la pasta. ¿Vale? Pues vean, en herboristerías podéis encontrar también este tipo de productos. Digo, porque igual nos estáis preguntando. Mira, mientras vas montando la lasaña, nos vamos a ir a hacer el primer viaje, que ya nos está dando la hora. Nos vamos a ir a por una crema de alubia alavesa con las... de... una crema de alubia alavesa con lasaña de sacramentos. Que no entendía yo lo de lasaña de sacramentos. Nos vamos a ir al cascagorri jatechea, en Gasteiz. Vamos a ir. Gaby Ander, Onguietorri y Gasteizera, estamos en Plaza del Machete. Yo soy Yosu, de cascagorri jatechea. ¿Queréis ver qué se esconde dentro de la muralla? Pues seguidme. Llevamos diez años en Cascagorri. Es un restaurante que procuramos, un restaurante de producto. La carta que os vais a encontrar es una cartita con diferentes platos, una sección un poquito más tradicional, con guisos como unas pochas blancas, croquetas, pimientos de cristal de la ribera. Y luego tenemos una sección de cinco o seis platitos, más actualizados. Intentamos darle la vuelta a algunas de las elaboraciones, pero sobre todo y muy importante, restaurante de producto. ¿Por qué cascagorri? Una palabra con mucho sentimiento para mí. Era como me llamaban de chiqui. Una vez hecha la presentación, vamos a cocinar. Hoy toca crema de pintada besa con lasaña de sus sacramentos. Haremos una cremita con las alubias, cocinadas al estilo tradicional. Y luego los sacramentos. Y como esto es la tele, aquí tendríamos la costilla ya guisada, el choricito escaldado, la morcillita asada y aquí tendríamos la berza salteada con mantequilla. Voy desmigando elemento por elemento para ir haciendo las capitas de la lasaña. Empezamos por la costilla. Fíjate cómo sale el hueso. Eso es sinónimo de que la costilla está bien cocida. Eso me dice mucha gente, cuando hacemos la costilla asada a baja temperatura y tal, me paran en la calle y me dicen, qué pasada cómo salía el hueso, ¿eh? Les gustan esas cosas a la gente. Vamos a por el chorizo. Con el chorizo hay que ser un poquito menos generoso, ya que aporta un gran sabor. Tenemos la morcillita bien asada. Qué pena que no la podáis oler. Y para terminar, la capa de berza. El último paso que nos queda sería prensar la lasaña. Pasada media hora, fijaros el resultado desmoldado. Las diferentes capas, como podéis observar, la costillita, el chorizo, la morcilla y la berza. Solo quedaría envolver en tocino fresco la lasaña y llevarla al baño María. Ander, Gaby, tras todos estos procesos, aquí tenéis la situación. Crema de pinta alavesa, aceite de espelet, la guindillita y la lasaña atemperada. En el centro de nuestro plato colocaremos el aceite de espelet, sobre el aceite la lasaña, encima de la lasaña la guindillita picada y la cremita a la jarra. Eso tiene que estar buenísimo, chaval. Y esto cómo se come, os cuento. Al comensal le presentaremos el platito y aparte la jarra. Luis o Ramón, uno de nuestros compañeros, le servirá la cremita. Y a disfrutar. Este plato es de cuchillo, tenedor y cuchara. Bueno, pareja, pues esta es nuestra propuesta. Una propuesta con todos sus sacramentos. ¡Agur, agur! Ahora porque ha empezado hace un poco de calor, pero eso te lo metes un día estos de frío, de gastéis, de... ¡Ay, con un vinito tinto, qué rico! Maravilla. Todos estos platos de cuchara que... Vamos a ver cuánto necesita. Que se hacen versiones. Y ya no hay que masticar ni nada casi, ni preparar. Vamos a ver. Acordaros que va a engordar por la maicena. Ya va, ¿eh? Coge con calor. Ahora te entendía, antes no te entendía. ¿Tú te has liado con que se iba a hacer una maonesa o no? No entendía cómo lo ibas a... Esto al final se queda gordito y así lo puedes poner de relleno de la lasaña. En realidad eso es. Sería el trabajo que hace una crema pastelera en un milojas o algo así. Sí, sí, ahora te he entendido. A ver, que engorde y que hierro. Es vegana, ¿no? ¿O qué? Yo creo que sí. Sí, sí, sí. Si me he perdido algún ingrediente... Así me haya engordado. Ya está, ya lo tienes. Y lo que hago ahora es... Fijaros, ¿eh? Y es rápido porque en el wok lo hemos hecho enseguida. Ahora lo que hacemos es... Así. Claro, y esto en cuanto enfríe un poco todavía más gordito se queda. Qué bueno, Ander. Oye, muy buena pinta. Bueno, hablando de alergias... También técnicamente nos puede dar alergia a todo. O sea, nuestro cuerpo puede reaccionar... A las personas. Bueno, sí, a las situaciones. Bueno. A todo, aunque sea en sentido figurado. Y ese es el juego que te traigo. Quiero saber cuánta alergia tienes a diferentes cosas. Cuidado. ¿Vale? En qué escala estás. Voy a decir la verdad, ¿eh? Hombre, claro. Ander siempre dice verdad. Luego problemas. Tengo aquí diferentes cosas, ¿vale? Diferentes temas. Y lo vamos a tener que clasificar entre... Verde, o sea, estoy inmunizado, no me provoca nada de alergia, vivo tranquilo con esto. Me da un poco de alergia, me pica un poco. Sí. O entro en brote grave. A ver, anafiláctico. Totalmente. Por ejemplo, hacer cola. Anafiláctico. ¿En serio? Sí. Joder, chico, empezamos fuerte, ¿eh? No sé qué me da, que todo te va a dar un brote grave. No hay crucero en mi vida. Que te traten de tonto. Anafiláctico. Bueno, pues todos sabemos, ¿verdad, no? Cómo va a acabar este juego. Directamente puedo poner todas las tarjetas aquí. Uf, encontrar más barato lo comprado. Pero piensa en que has desembolsado mucha pasta, ¿eh? Verde, o sea, no, verde no. ¿El de la mitad? El del medio, que te pica un poco. Voy a razonar. Sí. Tú imagínate algo que te ha picado mucho de dinerico. Sí, vale. ¿Puedo razonar? Sí, claro. Entiendo que no valga lo mismo una cosa en una tienda que en internet. Entonces, ahí no me pueden faltar. Porque si yo compro en una tienda y mi amigo me dice que ha comprado esas zapatillas internet por 50 euros menos, me pica, pero me hace ilusión que un comercio facture. Entonces, no es lo mismo. ¿Qué? Ya, pero si por ejemplo, tú... Sí, por ejemplo, tú has hecho el bautizo de tus hijos y has pagado 50 y yo 65 por lo mismo, alergia total. Alergia total. Es de Troya. Ah, y... Pero eso es un timo, eso es que te han tomado por tonto. Y explosivos. Eso es porque te han tomado por tonto. No, yo me refiero... Me estaba pensando un poco en esas cosas a las que, no sé, a mí nunca me ha pasado. Como por ejemplo, volar por 5 euros a Londres, que de repente me llamen de mi compañía de teléfonos, es que, oye, que... O sea, la gente que te dice, yo pon el wifi, los dos móviles, el colegio de los niños y no sé qué, yo pago 10 euros. Yo... Y dices, pero tú no sé dónde tiene las cosas. Yo soy la tonta del bote que paga todo carísimo. Antes decías a una compañía, oye, es que como no me lo bajas me voy, oye, pues que te vaya bien y tal. Hasta luego. Hasta luego, Lucas. Hasta nunca. Mira, este es bueno. Delantales negros haciendo masas. A mí no me da alergia. Esa alergia la tiene en Agore. ¿Tú estás inmunizado? Yo estoy inmunizado. Hombre, cuando veo el delantal negro a ella, es la que me espera afuera. Que tus hijos no coman lo que cocinas. Muy mal. Muy mal shock o te pica un poco. El gastisopa te dio... Mira, que no lo coman, bueno, pero me digan que está mejor otro, ya es un ataque. Es un ataque. Yo ya he contado la de el gastisopa de la castola. O de la janguela. Eso lo llevas en tu pecho. Le tuve todas las navidades tomando el gastisopa en eco. Hasta que se rindió y dijo que sí, que eso está guay. Entre lágrimas lo dijo, ¿no? Por favor, suéltame. No quiero más sebastisopa. No quiero sopa. No quiero sopa. Bueno. ¿Y el reguetón? Eh, Daddy Yankee, tío. Que se ha jubilado. O sea, se ha retirado. El uno, verde. Verde. Afiláctico. Nos gusta, pero luego no. Luego nos pone. Luego hay que aguantaros las caderas, eh, Peyo, que lo acabo de decir. O sea, que a ti precisamente le digas que te da el shock anafiláctico. A Peyo le... No, a Peyo cuando... Luego le coge a su pareja de estico y empiezan a ir. Peyo cuando baila reggaetón le molesta el cinturón. Tiene alergia al cinturón. Siempre coge, se lo saca, le debe dar alergia al cinturón. Anafiláctico. No, el reguetón le aprieta a Peyo. Eso es. Le aprieta. Está como que... Está que tiene que salir de su caparazón. Le da un ataque anafiláctico. Mira, sois unos hipócritas porque luego os ponen reguetón y estáis todos ahí. Dame más gasolina. Toma, 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 toma. En mi boda le decía al DJ Peyo, ponme un poco de... Pero luego le ponía la de... Yo era Teo, yo era Teo. Peyo, 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 mucho Peyo. Peyo, Flores, no, vamos. Peyo, Flores, no, Folclores. Folclores. Desorden y suciedad. Uf, a mí brote. Yo esto considero que tengo un problema, por ejemplo. Lo digo en serio, ¿eh? Gabi. No puedo convivir. Queso sin lactosa. Orégano. Y todo lo demás ya lo sabéis. ¿Queso sin lactosa? Sí. Es que hay unos quesos que son vegetales, ¿eh? Yo creo que el que hemos utilizado es vegetal. Es que te he dicho, mira, pruébalo. Tú lo oyes, lo que me ha dicho Navarria. Pruébalo, pruébalo, pruébalo. No, no, sí, es que cuando ha salido, Adrián y yo hemos estado oliendo y... Prueba, prueba, pruébalo. Es aceite de coco y almidón. Es que es queso vegetal, porque es que parece de queso de verdad. Y el sabor está muy logrado. Vamos a ver. Cuando no consigues lo que quieres... Eh... El dos. ¿Te pica un poco? Bastante. Bueno, pero sí. No anafiláptico, pero... Si se dilata en el tiempo, igual un poco anafilaxis también te da. Sí. Y a la anisakis. Recogemos y volvemos. ¡Vamos allá! Vamos allá. Oye, muy buena pinta, ¿eh? Va ahí. A ver, no funde. Hombre, no funde porque no es queso. Pero... Pero... Fíjate. Que te amarro. Pero, ¿qué? 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 Esta lasaña, recordemos, no tiene gluten. Gluten. No tiene cereales. No tiene lactosa. No tiene lácteos de ningún tipo. Eso es. Bueno, tiene muchas cosas. Luego lo vamos a ver más. Luego lo vamos a destripar. Es una lasaña vegetal sin alérgenos, de los típicos alérgenos de declaración obligatoria, con lo cual podemos decir que casi todo el mundo podría comerla sin problema. Y está buenísima. Además, es una lasaña muy saludable y podría ser incluso apta para hacer una dieta hipocalórica. Y por alergénico. Aquí hay dos raciones. Dos. Pesa, ¿eh? Dos. Ya te digo yo, dos. Y cada una no supera las 300 calorías. Yo le he hecho unas 290 o algo así. Vale. O sea que... Perfecto. Perfecto, perfecto. Ahora nos vamos a hacer un brownie de maíz y también nos vamos a ir a la calle a Bilbo con Iñaki para aprender un poquito más sobre lo que les comentabas tú antes de los alérgenos de declaración obligatoria. A ver qué es lo de la gente. Antes os hemos dejado con el tema ahí un poco abierto. Con la ruleta de la amor. Vamos a enseñarles. Antes de hacer el brownie de maíz, que es el pispas que tiene Ander preparado para este menú completo y palergénico, hemos mandado a Iñaki a la calle con esta ruleta que no tiene nada que ver con el rosco de pasapalambra, sino que es la... Bueno, no lo voy a decir. Qué tontería. Vamos a ver lo que contestan, que me lo expliquen. ¿Sabéis en casa lo que es o no? Fácil, fácil, ¿qué es esto de hoy, eh? En este menú alérgicos free. Cada vez vemos más estos simbolitos junto a los platos en muchas de nuestras cartas, pero sabemos qué son y qué significan respuestas. Esto es lo que tienes que comer todos los días. Y en este orden, ¿no? Sí. Esto es como la nueva pirámide alimenticia hecha rosco. A ver, pues vamos a ver, yo veo aquí, pues a ver, este es mi signo zodíaco, cáncer, capricornio, los huevos... Piscis. Piscis, los huevos, no sé qué. No son los signos zodiacales. ¿Esto lo has visto alguna vez? Algunos sí y otros no. Otros no. Los he visto en las cartas, por ejemplo, de los restaurantes, de los bares... Oye, en Vizcaya hay mucho pelo azul, eh. El otro día también hubo. Son muy modernos. Los 14 alérgenos que hay, que hay que avisar de que hay esos alérgenos, por si acaso alguien es alérgico a eso. No son dos. Has dicho 14 sin contarlos. Es que tengo una asesoria y doy estos papeles. Ah, vale, son símbolos alérgicos. Exacto. Pero yo creo que hay más. No, solo 14. Solo 14, sí. Pregunto. Si junto al plato aparece uno de estos símbolos, ¿qué significa? ¿Que contiene o que está libre de...? Va, esta me la sé. Esta me la sé. Esta me la sé. Contiene. Contiene. Exacto. Estamos por un lado también un poquito fuera de carta. ¿Qué es lo que más os da alergia en el día a día? Tener que coger el autobús de media hora a la universidad. La gente que no come de todo. Sin alergias, ¿eh? Ah, mira. Oye, pues esa es buena, ¿eh? Los y las tiquismiquis. Eso, eso. Eso me da una alergia tremenda. La impuntualidad me saca granos. Y estoy rascando en mi todas las esperas. Es que la espera desespera, ¿eh? Sí, a mí no me gusta. No me gusta hacer esperar ni que me espere. A mí la verdad que lo que más alergia me saca es hacer trámites. Como, o sea, tengo que ir al registro civil a poner no sé qué, luego tengo que ir al banco, eso. El cambio de la basura por las mañanas tiene... Su punto alérgico. Tiene su punto alérgico, sí. Tiene su punto alérgico porque vivo en un bajo y entonces da la calle y entonces, pues bueno. Bueno, alergias madre e hija. A ver, ¿eh? Que la vamos a liar. De madre a hija tengo alergia a que no come nada. O sea, es una tiñosa para comer. Vaya. Así de claro. De hija a madre que cuando coges el teléfono tú hablas para todo el mundo. Ahí. Hola. Vas a comer alérgenos, vas a comer. Pero eso es una de esas de madres, ¿no? Eso es lo mío. Pero os queréis un montón. ¡Hombre! ¡Hombre! Por supuesto. Venga, conclusiones. Para que lo reconozcáis, son los 14 símbolos correspondientes a las alergias de los alimentos y todo lo demás es otro cuento. Son literalmente los 14 alérgenos alimentarios de declaración obligatoria. Chan, tatachan, tatachan. ¿Por qué se ha hecho esto? Pues precisamente para ayudar a las personas que son sensibles a los alérgenos más comunes. Esto quiere decir que estos, digamos el pescado, el marisco, tatatata, son los que más alergias producen en la población. No quiere decir que sean los únicos alimentarios, ¿vale? Pero sí que es verdad que, bueno, pues como son a las que más personas afectan, pues son los que son de declaración obligatoria. Vale, pero mira, por ejemplo, en nuestra receta tenemos yogur y mantequilla sin lactosa, ¿vale? Harina de maíz, para hacer el brownie de maíz. Azúcar, aroma de vainilla, pero, fíjate. Piñones. Fruto seco. No, porque solo los que pone ahí son los que contienen cáscara. O sea que hay que leer, los 14 hay que leer, que van con subtítulo, ¿eh? A lo que iba es que no sé si me he explicado bien porque se me ha hecho un poco nudo en la lengua, pero tú puedes ser alérgico a los piñones. No quiere decir que no se pueda ser alérgico a los piñones. Lo que pasa es que hay muchas menos personas alérgicas a los piñones y todos no están en los de declaración obligatoria. Yo creo que soy. Bueno, ¿cómo vamos a hacer este bizcochito? Lo que vamos a hacer es como hacemos otras veces, ¿eh? Vamos a derretir el chocolate y la mantequilla y por otro lado vamos a mezclar los sólidos. El yogur con la harina de maíz, el azúcar y a última hora le añadiramos el chocolate con la mantequilla. Y a última hora los piñones y al molde. Vamos allá. Pues mira, hay mucha gente, muchísima gente de hecho, que tiene alergias a otras cosas que no son de origen alimentario. Como por ejemplo al polvo, a los ácaros. Sí. Luego hay gente que es un poco despistada, que está ahí en la mitad de la faena y que no sabe, que se hace lío. Y ya cuando juntan las dos, mira. Bueno, llegó el momento de limpiar así. Póngame esto por aquí, así, bonito. Es que me podría pasar a mí seguro. Ve, las ponga, ¿dónde está? ¿Dónde está la chica? ¿Quién se la llevó? Está buscando el plumero, la pobre. ¿Cuántas veces te pasa que estás buscando el teléfono y las llaves y dices... Ay, tío, te lo tienes en la mano. A mí me pasaba muchísimo con las gafas. Me ponía a buscar las gafas con las gafas puestas. Está muy bien eso también. Pero muchísimo, ¿eh? Está muy bien. Vamos a darle. ¿Qué le vamos a hacer? Espérate. Vamos a darle, ¿vale? Azúcar. Harina maíz. Vainilla suave, ya sabéis que os digo siempre, ¿eh? Ya esto a partir del mil ya la tía ya... Pues si no, dime, ¿eh? Que yo era porque estaba esto... Sí, 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 sí. Es para que coja un poco de temperatura. La mantequilla, que estaba fría. Y el yogur. Vamos a mezclarlo bien, bien, bien. Ahí estás. ¿Eh? Así. Este ya lo tienes. Un poquito más. Vale. Mira, por ejemplo, una cosa que también puede ser factor predisponente a desarrollar alergias, ¿sabes cuál es? ¿El qué? La manera de nacer, que estás tan preocupado con que me ponga a dar a luz y todas estas cosas. Perdona. La manera en la que has nacido, bien sea natural o cesárea, o si te han dado el pecho o no, o otros factores, también están dentro de las hipótesis de los orígenes de las alergias y qué cosas pueden predisponer a que desarrolles alergia. Pues, por ejemplo, cuando tú naces de manera natural y no por cesárea, tú ahí estás pasando por todo el canal de parto, que te estás ahí embadurnando ahí de todos los bichos de tu madre, ¿sabes? ¿Esto te ha contado Teita o es que has leído tú? Tú solo al de caso Teita, ¿eh? Es que a veces me cuentas una... ¿Pero por qué te parece? Lo que sé. Pero tú sabes que... Ahora parece que vamos a tener todas las batritas ahí por ahí abajo. Hombre, pues claro. Vale, vale, vale. ¿Sabes cómo se le llama la flora vaginal? O sea, pues yo, que me metieron hierros y todo... ¿Cómo hierros? A mí me sacaron con forces, o eso. ¿Y qué tiene que ver el forces? Pues que ya sabían que no tenía alergia al hierro porque me los metieron ahí, ¿no? O sea, ahí va. Pero, por ejemplo, tu madre si te da el pecho, ahí te está pasando anticuerpos, te está inmunizando. Tú cuando estás en... O sea, estos niños no tienen sistema inmunitario. O sea, soy yo su sistema inmunitario. ¿Sabes? Entonces salen al exterior y están ahí todos los gérmenes esperándoles. Incluso podrían heredar las alergias de ti. Eso se supone, sí. Eso son otras hipótesis. Por ejemplo, de familias que son muy alérgicos, pues parece que puede haber un componente genético. Va, yo no quiero hablar porque un día me metí con la investigación y me cago en la... Bueno, pues precisamente la investigación, hay mucha investigación al respecto, claro. Eso es, eso es. Claro, pero por ejemplo, la forma de... y luego, por ejemplo, el piel con piel, también. Yo eso hice, no entendí mucho, pero bueno, pues ya está, lo hago. Pues es muy importante. Me dijeron, quítate la camiseta ahí. ¿Tú fuiste a clases preparto? Sí. ¿Y aprendiste algo? ¿Pusiste atención, que es lo importante? Es que fui con porro, tío. O sea... ¿Cómo que fuiste con porro? Sí. ¿Vuestras mujeres fueron juntas y vosotros también? El año que nació en ECO 2013, 11 niños nacieron en mi cuadrilla, todos niños. Entonces, pues coincidimos en estos eventos. Y, por ejemplo, ¿qué es lo que más te impactó de la clase preparto? ¿Te has quedado con algo de lo que te contaron? Con algo, ¿eh? No me acuerdo porque ha pasado bastante. Entonces, ¿tú sabes lo que pasa? Sí. Que aquí tienes que retener... Lo que es útil. Ahora. Eso fue en su día, entonces no me tengo que preocupar de que se me haya olvidado. Porque yo fui al médico a decir que se me olvidaban las cosas, ¿eh? Y que esto no da para todo, que ha empezado a seleccionar. Entonces, eso quité. Dijiste, esto voy a papelera de reciclaje. Está. En el segundo me dijeron cesárea, punto, ya sé. Que no necesito todo lo que aprendí. Entonces... ¿Tú has ido? Que estoy yendo. ¿Y qué tal? ¿Estás nadando? Sí. ¿Mucho? Sí. Vale. Yo hago ejercicio cuatro días a la semana. Pero nadas. No te estoy diciendo la carrilla. Que si nado, que si nado, hago... No te he visto yo. Hago con pataleo de croll. No has puesto en tus fotos. Ah, bueno, tampoco pongo cuando voy al baño y suelo ir. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Te quiero decir qué? Me... Este hombre... Pero estoy aprendiendo cosas muy interesantes. Te lo digo en serio, ¿eh? Te lo digo en serio. Lo del mundo oxitocina y el mundo... Lo que te dije de las leonas... A mí eso no me explicaron porque me hubiera acordado. Tú no te acuerdas. Tú te acuerdas que a Porro le dieron... O sea, un muñeco que no se parecía nada a él y ya se le giró un poco el cable. Y dijo... ¡Esto es algo fremovitorio! Esto no se puede contar. De mis amigos y de mis exnovias no se puede hablar. Solo de Kai. Venga. A lo raro. El tiempo que pone aquí. Venga. Después de estar a 200 grados... Brownie de maíz. Que no se piense la gente que esto es el maíz. Recordaros que son los piñones. ¿Vale? ¿Qué cosita? Vamos a darle ahí. Mira, antes hablábamos de la importancia de acudir al alergólogo cuando sospechamos que los chiquis tienen alergias o cuando nosotros sospechamos que algo puede ir mal. Y me ha gustado mucho la pregunta de Javi de Iruña que nos dice... Caixo, nos acabamos de enterar que nuestra pequeña es alérgica a los frutos del árbol y aunque tengamos un cuidado exquisito sabemos que no siempre vamos a poder controlarlo todo. ¿Qué sería conveniente que llevara siempre encima por si tiene una reacción? ¿Cómo hay que actuar? Hemos preguntado a la alergóloga doctora Quílez para que te conteste esto. Estefanía, a eso voy yo. Caixo Javi, pues mira, en un principio se recomienda habitualmente tener un antihistamínico y un corticoide. Y se administran al mismo tiempo. Igualmente, el alergólogo que ha hecho el diagnóstico o la pediatra que ha hecho el diagnóstico os ha recomendado hacer un medicamento por los dos. Y hay que tenerlos, pues, tanto en casa como en el comedor si el niño se queda a comer en el cole. Ahí está. El kit. ¿Tú qué tal vas con tus alergias? Pues tengo que hacer a la fructosa y a la lactosa y entonces tengo que hacer como unas pruebas de vapores, ¿sabes? Intolerancia. ¿El qué? Que será intolerancia a la lactosa, ¿no? No, yo no sé qué tengo. Ya, alergia a la lactosa es raro. Yo tengo cinco tubos para llenar. Sí, con tu aire. Sí. Hidrógeno inspirado o algo de esos. Ahora sí. Tienes que soplar en un tubo y cerrar el tubo. El tubo. Tienes que comer y luego tienes que tomar algo. Tomo el batido de lactosa. El control y luego tienes que ir viendo lo que haces. Y luego... Eso. Muy bien. ¿Y lo has hecho? No. Vale, bueno. Pero no porque me ha dicho que cuando esté tranquilo. Entonces no lo vas a hacer nunca. No. O sea, cuando tenga una mañana tranquila porque son tres horas. Ya. Y hay que estar tranquilo. Pues llévatelo a las landas. Pero que lo tengo que subir antes de la una a la policlínica. Andrés, ¿no vas a hacer esa prueba? O sea, encontrar ese hueco en tu vida. Pues mira, lo voy a hacer mañana. A mí no me digas eso. Prueba. Venga. Que no te va a dar ninguna alergia. Que es hipo... Hipoalergénico. Mmm. Qué bueno. Está súper lograbo. Está bueno, ¿eh? Sorprendentemente bueno, ¿eh? Ahí. Así. Mmm. A ver. Está súper figuoso. Mira, mira, mira. Qué bueno, Andrés. Vamos allá. Bueno. Pues esperamos que os haya gustado mucho... Le falta un poco de frío, ¿eh? Bueno, homenaje no sé si se puede utilizar. Pero bueno, la temática del programa de hoy que ha sido a los alérgenos. A las alergias. Y Andrés se ha currado una lasaña vegetal. Sin ningún alérgeno de declaración obligatoria. Y esto es un brownie de maíz. Lo que queríamos decir hoy es que, cocinando fácil, se puede comer también. Qué bueno. Me ha encantado. Fíjate que simple y qué guapo que está quedando ahí. Buenísimo. Pues nada, os dejamos con el Teleberry. A ver si nos traen buenas noticias, ¿eh? Sería fuera. Qué bonito. Ale. Voy a darte. ¡Muchas gracias. Gracias.